Hola que tal amigos, bienvenidos al canal, el día de hoy les traigo el tutorial de la chilena de mi violín de Torbellino de Oaxaca Hay para un amigo de Facebook que nos pidió este tema Bueno, la chilena se encuentra en la tonalidad de Re sostenido mayor Y empieza de esta manera Bueno amigos, antes de continuar con el video quisiera agradecerles infinitamente por todo el apoyo que me brindaron en el año 2022 Espero y lo sigan haciendo para este 2023, ya que de igual manera yo les seguiré trayendo tutoriales De las canciones que ustedes me pidan y de otros temas que por ahí tengo planeado subir Así que yo con gusto les traeré los tutoriales para este 2023 Y me gustaría que ustedes me apoyaran dejándole un like a los videos y a los tutoriales que yo subo Ya que pues eso me motiva a mi seguir trayéndole los tutoriales, seguir echándole ganas a la música Y bueno pues espero y me apoyen para este 2023 Y bueno sin más que decir, continuamos con el tutorial De ahí se va una octava abajo Y hace de esta manera Repite nuevamente una octava abajo Perdón Nuevamente una octava abajo Ok, de ahí se va trompetas En trompetas lo hacen terceras, de esta manera Lo repite dos veces nuevamente ¡Gracias por ver!